Bueno, yo creo que nadie nos va a presentar, entonces nosotros nos vamos a presentar a nosotras mismas. Yo soy Blanche Petrich, soy periodista desde hace mucho tiempo, trabajo desde hace treinta y pico de años como reportera en el periódico La Jornada, que seguramente ustedes es un periódico que conocen. Bueno, como ven, yo soy una reportera de generaciones anteriores y Lidiet, no, Lidiet es de la nueva horneada de muy buenos periodistas, de los cuales se nutre el periodismo de hoy en día, el periodismo valiente, el que se ocupa de los temas muy difíciles. Y dejo que Lidiet se presente sola antes de empezar la presentación del libro. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Lidiet Carrión, soy como vice Blanche periodista, periodista independiente, actualmente edito y escribo en un sitio web de periodismo, de lo que llamamos periodismo social, con enfoque de derechos humanos, con el tema, la consigna de no a los megaproyectos extractivos, que se llama Pie de Página. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí, que Blanche esté aquí presentando también el libro. Bueno, pues entonces empezamos, les quiero contar, bueno primero les quiero advertir una cosa, en una presentación normalmente lo que hacen los presentadores es entusiastamente invitar a que lean un libro. Y yo lo hago, de veras de todo corazón, invitarlos a que lean La Fosa de Agua, porque es un libro importante, pero no sin hacer una advertencia. Este es un libro que hace sufrir, es un libro que cuesta muchísimo trabajo leer, que duele página tras página, porque es un libro que trata acerca de las muchachas en el corredor entre Ecatepec y Tecámac, que desaparecen, muchachas que aparecen meses después, descuartizadas, torturadas, en costales, en el fondo del río de los remedios, escenarios extremadamente dolorosos. Son noticias con las que nos topamos en los periódicos, que nos estremecen, nos estrujan, pero son noticias por las cuales preferimos pasar página rápidamente y olvidarnos, porque si no, si seguimos estos casos, muchas veces lo que tenemos son pesadillas. Y de lo que se trata, yo creo, es de, cuando yo les digo los invito a sumergirse en este doloroso libro, es porque es una realidad que requiere que empecemos a gritar, basta ya, y a exigir que finalmente haya justicia y que se haga algo para detener este baño de sangre. Yo, como periodista, en los años 80 y 90, cubrí varios frentes de guerra en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Haití, incluso estuve en Irak, cuando, en vísperas de la ocupación militar de Estados Unidos. Y, sin embargo, yo, a pesar de haber abordado la violencia de los conflictos armados desde muchos ángulos, como muchos de mi generación, no estamos preparados para abordar el tema de la violencia, como se está dando en México desde principios del milenio, de la manera como la están abordando los jóvenes periodistas. Y esto ha producido un fenómeno muy interesante y muy importante, yo diría que incluso Salvador. Los periodistas, los buenos periodistas de buena madera, como es el caso de Lidiet, les importa tanto lo que escriben, les importa tanto la tragedia que día con día van descubriendo, que no la sueltan. Se niegan a contarla en pedacitos, a publicarla en un diario, en una revista, en una página web, en la televisión o en el radio y después olvidarse de ella. Porque les importa, porque a Lidiet le importa el destino de esas niñas y sus mamás, es que Lidiet regresó una y otra vez y mil veces más a Ecatepec, a Tecamac, a Chiconautla y a todas estas regiones. Y siguió haciéndolo hasta que finalmente no hubo una libreta o una grabadora que fuera capaz de contener todas estas historias y de contener toda esta escritura que se esforzaba por entender por qué carajos esto está pasando. Y entonces se volcó en un libro. Eso es lo que pasa ahora con estas generaciones de periodistas. que la información ya no se conforman con darla en los medios de comunicación convencionales, sino que van generando este tipo de literatura periodística, no es literatura, rectifico, de libros, no ficción, qué terrible, no es ficción, es realidad, que van dejando como muchos ensayos, muchos esfuerzos, para que como sociedad nosotros podamos entender y aprender esta realidad, darle un sentido y finalmente, esperanzadoramente, empezar a exigir. Entrar, como yo les decía, entrar a estos temas, no solamente en el caso La Fosa de Agua, sino muchos libros que se han publicado en años recientes sobre las desapariciones forzadas, sobre las buscadoras de cuerpos en las centenares de fosas clandestinas de las cuales está cubierto este país, sobre lo doloroso que es la ruta de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos en medio de esta terrible violencia y la indiferencia de la población. Las masacres, los descuartizamientos, todas estas historias terribles han encontrado cabida en una docena, quizás más, de muy buenos títulos periodísticos. Y Lidiet, yo creo que con La Fosa de Agua, ingresa a este estante de honor que apunta para tener una gran utilidad para nosotros como ciudadanos. Es un libro en formato de gran reportaje, esto quiere decir, el reportaje en el periodismo nosotros lo conocemos como la reina de los géneros, porque está la crónica, la noticia, la entrevista, pero no hay ningún género que le regale al lector tantos elementos y tanta profundidad de una historia como el reportaje cuando está bien hecho. En el reportaje, en este caso la autora, la reportera, utiliza todas las herramientas a su alcance, va, ve los lugares, mira los mapas, hace sus líneas de tiempo, se sumerge en un mundo de papeles estériles, que son los expedientes judiciales, se acostumbra a internarse en los ministerios públicos, a ir a audiencias, que son verdaderamente un infierno de burocracia y de indiferencia y de corrupción. Y ahí se queda para entender por qué diablos los policías no investigan el celular de una jovencita que desapareció, por qué diablos hay médicos forenses que reciben un cuerpo y dicen que es una mujer de 40 años cuando es una niña de 13. y permaneciendo ahí en estos laberintos del sistema judicial, es como uno va encontrando todas estas incongruencias y denunciándolas paso a paso. Eso es lo que hace el IDET. Pero sobre todo utiliza el recurso de la entrevista, esta vocación de entrevistadora, de buena entrevistadora que tiene el IDET, que consiste en sentarse horas y horas sin preguntas, sin guión, sin ver el reloj, sin encender la grabadora, sin contestar el celular, porque lo que va a hacer la entrevistadora es incursionar en el alma de una madre que ha perdido a su hija. Y eso implica un ejercicio de mucha concentración y de mucha humanidad también, de solidaridad, de poder ver con ojos honestos y sin asustarse y sin rajarse todo el dolor que se esconde en el corazón de una madre, de una familia que ha enfrentado esta situación tan extremadamente dolorosa. Por eso, algo que yo encuentro muy valioso en este libro es como el hilo principal, el hilo que va enlazando una historia con otra y va dándole congruencia a todas, es justamente el hilo narrativo de las mamás. También de los papás, pero sobre todo de estas madres, que descubrimos los derechos humanos desde siempre. Por ejemplo, en El Salvador, yo desde muy al principio me percaté de esta realidad. Quienes luchan por los derechos humanos por lo general son mujeres, porque son las que se desgarran más por encontrar la verdad. Y en esta lucha que es principalmente de mujeres, ya la historia nos ha dado varias lecciones importantes. Pero ya me estoy saltando una parte. Como yo les decía, leer este libro es todo un desafío. Si ustedes lo van a leer, yo les recomiendo que se armen de valor. Y no se dejen distraer por el horror. Yo confieso, yo varias veces dejé el manuscrito, lo cerré violentamente y lo dejé tirado en cualquier lugar de mi casa, porque no podía yo seguir adelante. Pero cuando a mí Lidiet me pidió hacer el prólogo, yo lo hice con muchísimas ganas, con muchísimo compromiso, porque yo había descubierto ya Lidiet leyendo crónicas de ella por ahí sueltas y yo me había percatado que ella estaba dándole al lector algo que todos los demás periodistas no les daban. que desapareció una muchachita que salió a comprar una medicina a la farmacia, nunca volvió, su mamá la buscaba, el ministerio dice que la van a buscar, caiga quien caiga, a lo mejor se fue a Acapulco con el novio, fin de la historia y nadie se vuelve a ocupar de esta historia hasta que vuelve a suceder otra desaparición de una jovencita. Lidiet no, a Lidiet le importaba, le importaban los detalles, le importaba entender, le importaba denunciar la forma como las autoridades dejaban arrumbado en un cajón el caso, cómo desviaban la atención, cómo garantizaban la impunidad a aquellos funcionarios públicos cuya obligación es justamente lo contrario que es buscar la justicia. Eso no lo hacen y eso aquí queda muy bien transparentado. Al libro lo atraviesan varios temas centrales, uno de ellos muy importante es el contexto, el paisaje, está el paisaje este que se extiende por kilómetros y kilómetros en toda la periferia de la Ciudad de México, estos suburbios como Tecama, como Ecatepec, como Chiconautla, como Chalco, como ustedes los conocen seguramente y no solamente en la Ciudad de México, sino todas las grandes ciudades están generando estos grandes conglomerados de casas propias que adquieren casas de interés social que también algunos estudiosos del fenómeno llaman urbanizaciones salvajes. Hay esas urbanizaciones salvajes que se extienden en predios enormes, gigantes, muchas veces insalubres, donde no hay nada más que comercial mexicana, suburbia, ya ustedes ya saben, estas tiendas, Oxxos por doquier, ninguna biblioteca, ninguna librería, ningún centro cultural, ningún lugar donde escuchar música y hay algunos parques feos, sin canchas, difícilmente con algún arbolito plantado, que tampoco son espacios públicos porque son pequeñas pandillas quienes se han apoderado de ellos. En ese paisaje es donde transcurren todas las desapariciones forzadas de chiquitas que se describen en este libro. Son urbanizaciones a donde los padres de familia llegan desarraigados buscando dónde vivir en esta economía neoliberal, salarios que apenas permiten lo mínimo para la sobrevivencia y en donde los niños y los adolescentes deben inventarse su propio mundo imaginario, su propia comunidad, porque ahí no hay ninguna comunidad. Y estos niños, estos adolescentes, también atraviesan y cruzan este territorio en su cotidianidad, en donde también el crimen organizado se va extendiendo poco a poco, en la forma, sobre todo, de narcomenudeo, de las narcotienditas y toda la descomposición y podredumbre que empieza a partir de ahí. Cabe añadir que estas extensiones del crimen organizado llegan y se implantan en estas no comunidades, en estas urbanizaciones salvajes, con la venia, el permiso y la complicidad de las instituciones, los delegados, las policías y los partidos políticos. Este paisaje es una de las cosas que atraviesan el libro. Otro es el de los perpetradores. Aquí ustedes habrán escuchado hace algunos meses que finalmente encontraron al monstruo de Catepec que secuestraba niñitas, sí, sí, me supongo que sí tienen presente este tema, que secuestraba niñitas, las descuartizaban y encontraron algunos cuerpos. Yo inmediatamente le hablé a Lidiet y le pregunté algo que tenía yo un cierto escalofrío, terror, de que me contara, que me contestara si este era el perpetrador de algunos de los casos que ella trata en el libro y sí, efectivamente. Luzma o Luz del Carmen. Luz del Carmen porque no hay más información para la información. Bueno, Luz del Carmen y Luzma porque nunca nunca se ha sabido, nunca se han investigado como deben de ser estos casos, pero efectivamente y estaban todos, todos estábamos bien pendientes y aterrorizados del monstruo de Catepec y hay otro monstruo aquí, el mili, el exmilitario, no, militar en activo, joven, que trata de crear su propio cartel utilizando como para el narcomenudeo a los adolescentes de la zona y también la sentencia salió hace algunos meses y efectivamente está vinculado con varios casos de la desaparición forzada. Después se convirtió en la pieza, el comodín de todos los expedientes y empezaron a montonarle expedientes para ya no tener que investigar a otros. Pero el caso es que aquí tenemos a los perpetradores. Pero yo quiero decirles una cosa, estos perpetradores no son monstruos, son personas, hombres de carne y hueso absolutamente normales y que nosotros mismos en la sociedad los hemos normalizado. Hace unos poquitos días hubo la presentación de un libro también extraordinario que se llama La Tropa, ¿Por qué mata un soldado? de Daniela Rea y Pablo Ferri, amigos ambos muy queridos de nosotras. En la presentación estaba presente el representante del alto comisionado de la ONU para derechos humanos en México que se llama Jan Yarab y él hizo una observación muy importante muy profunda que yo quisiera compartir con ustedes. Él dice que estos militares que matan o estos hombres que desaparecen, descuartizan niñas, secuestran niñas, las matan, las violan, las descuartizan, cosas horrorosas, son perfectamente normales, viven en nuestra sociedad y simplemente son operativos y funcionales a un sistema. Ellos responden a este sistema de explotación del ser humano en donde una adolescente de 13 años pobre es una de las mercancías desechables más baratas que pueden encontrar. y la sociedad ha normalizado este fenómeno y así es como debemos entenderlo. Estos no son monstruos, son personajes creados por este mismo sistema económico, social, jerarquizado en el que vivimos. Son personas que, bueno, mejor esto ustedes lo leerán, que son capaces de hacer estos que no son monstruos. Prefiero no decir que son capaces de hacer, ustedes lo pueden descubrir cuando lo lean. otro eje que cruza este libro es el tema de la impunidad. ¿Por qué si son tantos los feminicidios, si son carretadas de niñas y muchachitas que desaparecen un día sí y otro también en estos suburbios, ¿por qué las autoridades no han sido capaces de ponerle un alto a esta realidad tan violenta? Y aquí vamos a encontrar una explicación de por qué sucede y Lidiet, como buena reportera, no opina, simplemente deja sentados los datos para que el lector sea el que llegue a esa conclusión. Pero vamos a encontrar a unos ministerios públicos que lo primero que hacen es decirle a la señora que va a denunciar mi hija desapareció desde anoche, no llegó a la casa, estoy muy espantada, ay señora no se asuste, se ha de haber ido con el novio, luego regresa y luego se ponen a, oiga, usted le pegaba o a lo mejor fue su papá el que le pegaba, a lo mejor ella se quiso ir, es que estaba embarazada, es que se fue por su culpa, es que ella era no sé qué y no sé cuántos y es que usaba la faldita muy corta, eso hacen, eso han hecho siempre y después vamos a encontrar toda esta cadena de médicos forenses que les vale madres hacer su trabajo como debe de ser, jueces que dejan libres a los sospechosos, policías que participan, participan en las violaciones de las niñas que de día son policías y de noche pertenecen a estas bandas, la seguridad de nuestros jóvenes y de nuestros niños en estos suburbios en realidad están en manos de policías que puede ser que tengan incluso este perfil, esto está expuesto en el libro. ¿Qué pasa? Que todo esto es el gran sedimento en donde florece jubilosa como una gran ceiba frondosa la impunidad, aquí no hay ninguna posibilidad de justicia, aquí vamos a encontrar las historias de estas mamás que se han desgastado lo indecible, han dejado hasta el último gramo de fuerza que tienen sus cuerpos y su mente simplemente en encontrar a sus niñas, después de eso qué fuerza puede quedar para que puedan exigir justicia, estas historias se agotan simplemente, la mayor reivindicación que puede haber es el haber encontrado el cuerpo de la niña desaparecida, la esperanza de justicia es la gran ausente en esta realidad. Y después tenemos otra realidad que es la sordera de nosotros como sociedad, como les decía al principio, qué es lo que preferimos, yo confieso, yo he caído muchas veces en esto, ya prefiero no leer estas historias, es que me duelen muchísimo, las viví mucho como reportera y las sigo viviendo mucho como lectora y a veces de veras prefiero ya no enterarme, prefiero pasar página, pero cuando nosotros somos indiferentes a estas historias, estamos traicionando a estas niñas y estamos traicionando a sus mamás, muchas veces los periodistas, sobre todo estos periodistas, colegas nuestros que trabajan en las zonas de conflicto, en las zonas calientes, calientes, donde pasan cosas terribles todos los días y una de las cosas terribles que pasan ese es el asesinato de los propios periodistas, los colegas de estos periodistas han expresado en algunos informes y en algunos estudios que se hacen sobre la violencia contra la prensa de que la verdad de que la verdad es que estamos solos, la sociedad no se interesa por el destino y por el bienestar de sus periodistas, la sociedad muchas veces tampoco nos interesamos por la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños y de nuestros jovencitos y de nuestras jovencitas, eso eso me parece que también es una realidad hay un lo bueno es que también la historia en América Latina está llena de lecciones muy importantes y ustedes ubican quienes son las locas de la Plaza de Mayo de Argentina ¿verdad? las madres de los desaparecidos durante la Guerra Asuncia que dieron una lucha sin cuartel en contra de la dictadura durante décadas hasta que finalmente hace poquito tiempo han empezado a poder ver que se hace justicia y que muchos de los militares perpetradores de los grandes crímenes contra la humanidad que se cometieron en Argentina están ahora en la cárcel estas mujeres le han dado a la humanidad una lección muy importante para las madres y los padres que han perdido a sus hijos de esta manera terrible hay tres cosas que hacer además de buscar a sus hijos es exigir la justicia exigir la verdad y exigir la reparación del daño y estas tres cosas exigen que las madres adoloridas se enjuguen las lágrimas y salgan a las calles y se unan y se organizen e inician un largo recorrido de lucha de exigencia de justicia de ya basta en unión con la sociedad y es cierto esto lo hemos visto los padres de Ayotzinapa son también un gran ejemplo ellos no se quedaron en sus pueblos llorando la desaparición de sus hijos ellos son de los años recientes uno de los ejemplos de lucha organizada más importante que hemos visto y yo con esto quería terminar planteándole antes a Lidiet una pregunta ella ha tenido también un rasgo muy importante que es que una vez que escribió la última página de este libro no cerró el tema y a otra cosa mariposa sino que ella ha seguido frecuentando a estas mujeres a estos padres a estas familias de las que ella es testigo de su gran sufrimiento y yo le quería preguntar Lidiet en este seguimiento que le has hecho al tema si tú has encontrado que las mujeres de Tecama que Catepec que tú has abordado en este reportaje están en este camino de exigir justicia de organizarse y de poder hacer de su gran sufrimiento algo que finalmente detenga la violencia muchas gracias muchas gracias Blanche bueno Blanche ha sido quizás no fue enfática pero ella ha sido corresponsal de guerra es decir ha visto cosas que bueno que la mayoría de las personas elegimos no ver y también ha reportado pues se ha llenado de este en este afán también de encontrarle un sentido de encontrarle no sé si la palabra sea un remedio una solución a los problemas que aquejan sobre toda la región de América Latina la cual evidentemente México pertenece aunque la mayor parte del tiempo se nos olvida como país bueno lo que yo encontré con las madres es que distintas mamás han organizado distintos colectivos de manera bastante desigual con algunos con un acierto con limitaciones otros han buscado una articulación con este tema pero finalmente el Estado de México es un Estado con una particularidad muy grande que es esta forma de hacer política del grupo Atlacomulco pulveriza aún más el tejido social y vuelve muy difícil la organización de la sociedad de hecho este tipo de crímenes de alto impacto está vinculado precisamente a esta estructura social que ha dado también los políticos mexiquenses que tienen una forma muy específica de hacer política bueno pues yo les platico rápidamente yo estuve trabajando durante seis años y medio en un diario hacía una colaboración yo soy periodista freelancer hace como diez años independiente pues colaboro en muchos lados y tenía una colaboración semanal en un periódico popular es decir de estos tabloides donde la directora una mujer la directora del universal gráfico me ofreció hacer una columna o más bien colaboración semanal sobre violencia de género aquí la idea era pues en un periódico tan masculino y con todas estas cosas buscar un espacio para crear conciencia yo decidí tomarlo sobre todo porque desde que inicié la carrera de periodismo siempre mi idea siempre fue llegar a la mayor cantidad de sectores posibles y no quedarnos en lo que los periodistas llamamos el círculo rojo que toman decisiones sino aportar realmente a la construcción de la opinión pública entonces pues durante esos seis años y medio escribí historias una vez por semana hablé con centenares de familias de víctimas de feminicidio de desaparecidas algunos casos de desaparición forzada de hombres también que di salida de otra manera y durante todos esos seis años y medio una vez por semana una zona llamó mi atención que es justo esta frontera entre los municipios de Catepec y Tecámac por tres razones uno porque si bien se da estas desapariciones que son muy claras que fueron privaciones de la libertad con violencia desde el inicio porque ocurren en el espacio público porque hay indicios de que las mujeres las niñas todas eran entre los tres tenían entre tres y diecinueve años cuando desaparecieron había indicios muy claros que ninguna de ellas tenía intención de ausentarse por más de un par de horas de su casa es decir una su mamá le dijo oye tráeme el monedero de mi casa en las 12 del día ve a la casa traerme el monedero y ya no llegó a la casa otra fue a la farmacia a comprar una medicina para la tía llegó a la farmacia compró la medicina y ya no regresó a la casa es decir con cosas muy claras muy evidentes de que habían sido privadas de la libertad con lujo de violencia en el espacio público en la calle la edad el espacio insisto el espacio geográfico que son al final como cuatro colonias tres, cuatro colonias y la otra cuestión fueron de estas diez jovencitas que voy no narro a detalle todos los casos pero que voy documentando al menos en cinco casos hay indicios por ejemplo periciales o indicios de investigación que podrían haberlos vinculado algunos son los mensajes de texto que mandan del teléfono de una niña a los papás de otra niña desaparecida y ocurre lo mismo en otros cuatro o sea hay cuatro casos vinculados por los mensajes de texto otros tres tres casos están vinculados porque desaparecieron en la misma zona del sur este cámar y sus cuerpos fueron hallados a once kilómetros de ahí aproximadamente en la carretera rumbo a Tizayuca ya uno de los cuerpos ya hallados en el estado de Hidalgo sobre la misma carretera con las mismas lesiones con las mismas el tipo de amarres las mismas lesiones en las muñecas y otros casos son vinculados igual por una cuestión de desaparición y sus cuerpos son hallados ya en el fondo del gran canal de los ríos de los remedios en un punto muy específico que se encuentra a menos de un kilómetro del ministerio público de Tecámac y eso cabe aclararlo porque muchas de las muchachas los papás de muchas muchachas desaparecidas fueron a ese lugar a denunciar y es a 800 metros lo medimos ahí en Google Maps está el punto de donde fue dragado pero todo esto fue lo que me impulsó a escoger estos casos es decir son casos que de alguna manera están vinculados entre sí por el horizonte geográfico por el horizonte temporal estamos hablando de 10 casos en un lapso de 2011 a 2014 hay otros casos en la zona pero que no no tuve en su momento conocimiento y otros me pareció que respondían a otro fenómeno y la otra cuestión es finalmente por el caso de una niña si hay detenidos es el único caso en donde hay detenidos el caso de Bianquerit Barrón que va como se va narrando a lo largo del texto y ahí son detenidos tres adolescentes menores de edad de 15 años entre 15 y 17 años cuando cometieron el feminicidio de Bianca y el caso del Mili ellos narran que arrojaron algunos restos al Gran Canal y desde en febrero de 2014 y octubre de 2014 entre esas fechas se hacen tres dragados y hasta la fecha no sabemos cuántos restos fueron hallados ahí off the record algunos judiciales hablaron de 40 cuerpos otros de 30 cuerpos otros de 16 cuerpos cuando esto llega a la prensa nacional en ese momento la Fiscalía del Estado de México dice que fueron 3 mil restos lo cual pero que ninguno que salvo dos restos todos los demás eran de animales quién sabe cómo supo eso pero lo que sí sabemos justo por esta indagatoria que voy haciendo que voy armando de la mano de las mamás de las niñas desaparecidas es que al menos son identificados los restos fragmentos de cuerpos de una niña desaparecida en septiembre de 2013 y de otra niña desaparecida en octubre de 2014 con la misma forma de operación el mismo tipo de descuartizamiento o sea con cosas periciales muy específicas lo que indica bueno que también hay una operación mucho más profunda porque además sabemos que en esos mismos dragados fueron hallados las piernas de un hombre desconocido el torso de otra niña desconocida que hasta la fecha no han sido identificados y no sabemos cuántos restos más encontraron en esa época entonces de hecho el libro se llama La fosa de agua por eso porque es una fosa más de estas dos mil fosas clandestinas que la prensa ha contado a lo largo de estos años en México dos mil fosas clandestinas en nuestro país no sabemos cuántos restos hay ahí hay fosas de las que se han recuperado doscientos cuerpos o doscientos restos y acá no sabemos cuántos restos han sido recuperados ni si se han hecho pruebas de ADN adecuadas no sabemos nada entonces el libro también fue un esfuerzo por recuperar esta historia que no se olvide y que algún día podamos saber realmente qué es lo que está pasando alrededor del río de los remedios bueno pues eso muchas gracias no sé cómo andamos de tiempo ¿sí? ¿si quieres? ¿sí? ¿si quieren? sí bueno nosotros nos gustaría también escucharlos a ustedes preguntas o inquietudes que tengan en torno a este tema a este horror que se vive en los suburbios de las niñas desaparecidas y los feminicidios ahorita da el micrófono para allá volando volando bueno bueno yo digo que es importante el que haya personas que entreguen tanto trabajo a visibilizar este fenómeno a mí ahorita de escucharlo me da entre horror y a veces quisiera como a los niños taparme los ojos y decir no existe ¿no? y es más fácil la vida así este pero creo que realmente sí es necesario que se exponga y que se vea que existe el problema que no es de los otros y que mientras no me afecte a mí pues mejor me cierro ¿no? entonces pues yo la felicito porque sí se requiere realmente de como de muchas agallas porque no con el libro vamos a aprender a estos tipos ¿verdad? pero sí podemos todos cuidarnos entender el fenómeno y ver que todos estamos expuestos y que así como esto muchos problemas sociales en México mientras nosotros cerremos los ojos y no participemos en cosas tan esenciales como estas ¿verdad? en un diálogo en una tarde de no estar nada más viendo la tele y venirnos para acá yo creo que eso es mucha ganancia gracias y está muy difícil la lectura pero pues hay que comprometernos bye muchas muchas gracias solamente quería este hacer mira esta tarea es tan difícil que algo que ahora las periodistas y los periodistas chavos como Lidiet han tenido que hacer cosas que a nosotros en las generaciones anteriores no nos tocó como por ejemplo de pronto darte cuenta que estás en un estado de psicosis de estrés postraumático le llaman o de simple estrés sufriendo ataques de pánico insomnio nerviosismo este y en no pocos casos ha sido necesaria también que haya atención psicológica especializada para también cuidar un poco la salud mental de los periodistas de tan dura que es esta tarea bueno buenas tardes pues yo quisiera felicitarlas a las dos por el gran esfuerzo y trabajo que hacen como decían ahí se requiere de un gran valor porque sabemos que cuando denunciamos no solamente nos volvemos blanco por ser mujeres sino también por la valentía de decir las cosas que se callan históricamente entonces mi pregunta sería más bien cómo hacemos bueno este libro nos sirve a muchas para trabajarlo en comunidad para trabajarlo en grupos de mujeres para concientizar para sensibilizar pero cómo podemos hacer también para llegar a otros espacios para generar justo esas redes porque a veces pasa que lo dices incluso las mismas pequeñas dicen eso no pasa eso no me va a pasar a mí entonces a veces también encontrarnos en un ambiente así es complicado pero de qué manera nosotras también podemos sumar para seguir construyendo más redes de sensibilización desde lo local que podría ser aquí en nuestra alcaldía de Escapotzalco pero también para coordinar con ustedes más trabajo pues de eso se trata justamente de estos testimonios periodísticos que pueden ser se pueden convertir también en herramientas de trabajo para la comunidad ¿qué más se puede hacer? pues eso ya está en manos de organizaciones de la ciudadanía consciente yo creo ¿no? pero desde luego qué mejor recompensa para un periodista una periodista es saber que lo que te costó tanto trabajo puede servir de algo ¿no? y al contrario muchas felicidades por ese trabajo que se hace de replicar estas experiencias en comunidad bueno yo una cosa que esa pregunta me la han hecho mucho como ¿qué podemos hacer? y yo no tengo respuesta pero ya me puse a reportear sobre qué es lo que se puede hacer y el tema es que este tipo de crímenes de muy alto impacto vinculados a la delincuencia organizada por motivos muy distintos no solo trata sino motivos muy distintos en donde confluyen muchas cosas ¿no? también este lenguaje que se da entre los grupos de la delincuencia organizada para como marcar un territorio esta misoginia en fin como muchas cosas de lo que sí viene cruzado todo eso es por la desintegración de la comunidad entonces hasta ahorita todo lo que he podido encontrar tiene que ver con reconstruir el tejido social lo cual pues no es una tarea fácil que tiene que ver con muchos otros aspectos que son necesarios atacar ¿no? o sea porque por un lado sí están como los colectivos de mujeres a mí me encantan mucho los los movimientos feministas de ahora pero pero no 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 o sea no 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 se puede abatir una situación de descomposición social de este tamaño solo desde desde ahí sino incluye educación o sea son muchas las cosas que se tienen que mover pero creo que un un principio es eso es entender que que sin el otro que sin la reciprocidad no no a nivel colonia a nivel barrio no hay manera de que estemos seguros ¿no? también por ejemplo muchos padres luego se acercan a mí me dicen compre el libro para que mi hija lo lea y entienda lo mal que está y se cuide y y bueno yo me he quedado pensando por ejemplo cuando platicaba con las mamás todas todo este o leía los comentarios abajo de las notas que publicaba y decían bueno pero es que cómo dejó ir a su hija de 15 años a la farmacia híjole yo a los 15 años iba y venía no sé pienso y dicen es que ya no son los mismos tiempos y ese es el problema o sea no hay no hay prevención desde lo individual o sea aunque encierres a tu hijo con llave y solo le pasas la comida debajo de la puerta eso no es una solución la solución pasa necesariamente por la comunidad y eso lo vuelve como más complejo en realidad pero también pues también hay comunidades en donde salir a la calle es seguro hay comunidades inclusive en México hay lugares que ocurre eso que en donde es más seguro pienso por ejemplo en algunas comunidades indígenas que han logrado mantener en paz sus territorios el caso de Cherán es emblemático conozco comunidades en Oaxaca que lo han hecho así entonces hay muchas cosas que nosotros en estos espacios urbanos debemos aprender de otros lugares para poder generar colonias y barrios comunidades seguras en donde haya el bienestar de todos sea como el objetivo como periodista ¿cuánto debes de involucrarte sentimentalmente en esto? es muy fuerte es feminicidio es compartir tiempo con la familia es incluso conocer amistades en algún momento tú sientes ya que hasta conociste a esta chiquita que desapareció pero que nunca has visto físicamente y que tal vez tú sabes que dentro de toda esta investigación no vas a ver entonces ¿cómo sabes en qué momento frenar poner un límite sentimental y decir hasta aquí? Bueno yo desde que empecé desde que tomé ese trabajo yo me hice una promesa a mí misma yo he visto como por ejemplo mis colegas mis compañeros que cubren exclusivamente judiciales se le llama así ¿no? la sección de justicia de judiciales sí de policiacas se iban volviendo todos alcohólicos divorciados y apáticos y cínicos ¿no? o sea estas respuestas mismas de los policías como de no se puede cambiar hasta me hice un tatuaje para recordarme nunca ser así y mi premisa es que es que no yo sí me lo tomo personal ¿no? pero por supuesto también de pronto cuando terminé el manuscrito me tuve que alejar yo no encuentro otra forma de conocer de investigar estos casos que no sea personal pero esa es una decisión mía pues hay colegas que son mucho más cuidadosos Hay una película que trata sobre una periodista británica Marie Colvin ya se apagó esto Hay una película que trata sobre una periodista británica que se llamó Marie Colvin que cubría zonas en conflicto empezó en Indonesia con lo de los tamiles en donde perdió un ojo y ella siguió cubriendo intensamente las zonas de conflicto en Bosnia de la antigua Yugoslavia y después estuvo en Irak y en Irán y en Libia y finalmente se sumergió hasta los huesos en Siria y finalmente la mataron ella es una de las muchos periodistas muertos la película ¿cómo se llama? Guerra Privada y ella en un momento en una entrevista que le hacen dice algo que yo creo que es lo que caracteriza a estos periodistas que asumen su labor de informadores con un compromiso y decía es que yo a mí el destino de estos pueblos lo que pasa con la gente que está atrapada en estos conflictos bajo las bombas me importa o sea me importa existencialmente y yo lo que quiero es que al televidente le importe ella trabajaba para la para la BBC no para otro medio no sé y también es un poco lo que lo que expresa esta muy famosa que nosotros los periodistas repetimos mucho de un gran reportero maestro de todos nosotros polaco que se llama Richard Kapuscinski y él decía los cínicos no sirven para este oficio es como una frasecita muy trillada ya en los medios periodísticos pero a mí me gusta mucho recordarla porque tiene mucho este significado de si no te importa no vas a llegar al fondo de la historia no vas a lograr hacer buen periodismo te debe importar desde luego también te tienes que cuidar emocionalmente pero te debe importar te debes comprometer con la historia alguien más pues entonces nosotros acá ya nos despedimos esperamos haberles dejado un poquito de inquietud muchas gracias gracias aplausos